Por fin estoy cumpliendo mi sueño de ser doctor, no cabe duda que aquí en México si hay trabajo, no más es cuestión de falsificar los títulos y mirenme, ya soy doctor jaja, aquí si me voy a forrar de lana. Chueck, sé que has hecho muchas idioteces, pero falsificar ser doctor es peor de lo que crees, puedes terminar muchos años en la cárcel por recetar algo mal, ya mejor vete de viene viene otra cosa, no seas imbécil, puedes perjudicar a todos los que vengan. No digas mamadas pa, lo que pasa es que tienes envidia porque yo si voy a generar mucha plata, y te arde que yo sea un distinguido doctor y pues bueno, tú sigues siendo tú. ¿Ah sí? ¿Estás seguro que eres doctor? A ver cabrón, ¿que le vas a recetar a alguien que tenga fiebre? ¿O que le vas a hacer o decir, te digo que no me dices puras tonterías? ¿Como que que le voy a recetar papi? Obviamente paracetamol y que se ponga trapos húmedos en su cabeza, ponte verga pa, ya mejor llegale que me espantas a los clientes. Ah caray, no pues, seguramente lo buscaste en Google, sabes que wey, ya estás grande, haz lo que quieras la neta, no más no andes chillando cuando estés en la cárcel. Como es la gente de envidiosa pues, pero me vale verga, yo seguiré ayudando a la gente de mi pueblo, porque para eso estudié muchos años medicina, días sin dormir, días que no salía ni a la esquina por estar estudié y estudié, chingue su madre me voy a echar unas chelitas que no hay gente. Unos momentos después. Doctor, hey, discúlpeme, ¿podría atender? ¿Por qué está bebiendo en horas de trabajo? Eso no es muy sano de su parte, necesito que me atienda rápido. Déjame descansar mija, estás viendo que ya estudié mucho panzer doctor y me vienes a interrumpir mi sueño, pero a ver que tienes, que te duele, si yo te veo bien sana. Doctor, es que me agarro una diarrea monstruosa y voy a ir a una cita muy importante, por favor receteme algo para que se me quite rápido. Pues toma trera no mames, ¿no has visto los comerciales? Eso es para las diarreas infecciosas y no infecciosas, ya ahí está, ese lo venden en el Oxxo, orele ya, no esté chingando. Ay no que feo. Ya me estaba durmiendo bien sabroso y viene esa morra a despertarme, chingada madre, ahora me va a costar dormir otra vez. Doctor ayúdeme, me acaban de balasear afuera del metro, por favor ayúdame que ya siento que veo a Diosito. A su madre que hago, que hago hago, wey no mames, me estás manchando el piso mamón, o que la chingada vas a apestar mi local, chingue su madre le echo de mi jagrán y es antes que se apeste. Cabrón deja de manchar todo, chingue su madre ahorita locoso porque sigue saliendo sangre. Unos momentos después. Eh wey no mames, párate, necesito que te vayas cabrón, no quiero un tieso en mi consultorio, hijo de la chingada me van a meter al tambo, porque no le hice caso al pinche pelos. Wey que paso, sobreviví. Doctor me ha salvado, es usted un héroe, me curo de la hemorragia que tenía, es un usted un ángel, ya hasta estoy cosido, ¿cómo le hizo? Yo sentí que ya andaba del otro lado. Ahora que mamadas dices, yo nomás limpie con alcohol y te tapé esos hoyos, porque me estabas haciendo un desmadre y luego mis pacientes se iban a espantar, ya por favor llegale que en cualquier momento puede llegar un enfermo. No pues muchas gracias doc, ¿cuánto le debo o qué? Es más, por salvarme la vida te voy a dar algo bien chingón, tú nada más espera, no sabía que teníamos un doctor tan bueno en esta colonia. ¿Qué pedo? Ese cabrón que se acaba de ir, que me dijo que tenía, ¿no era un borrachín de la colonia? Asepa, lo bueno que ya se fue, creo que esto de ser doctor no fue buena idea, a quien quiero engañar, no sé nada, me lleva la chingada, nunca puedo hacer nada bien, odio esta pinche vida, todo me sale mal, nunca me sale nada bien. ¿Qué? ¿Qué me disloqué el brazo? ¿Otra vez tú cabrón? Ya estuvo suave de que te burles de mí. Ay wey, ¿qué pedo? Pensé que eras el vagabundo, vale pura ariata lo que me faltaba, ya me chingue un paciente. No manches, me arreglaste el brazo de un botellazo, ¿qué clase de doctor eres? Un artesanal ¿verdad? Eres chingón, ya ni me duele, ¿cuánto te debo pa? ¿En serio te cure? Ja ja no pues, pa esos estamos, ja ja, ¿acaso este será mi oficio? ¿La medicina artesanal? ¿Será que llegaré lejos en este oficio? Tienes el toque, doctores como tú llegan cada 3.000 años, tienes el don de curar, no lo desaproveches.